Estimados compatriotas, estamos próximos al evento minero más importante del mundo, el PDAC 2018, que se llevará a cabo aquí en Canadá, en la ciudad de Toronto, del 4 al 7 de marzo. Invitamos a los inversionistas mineros de todo el mundo para que conozcan las riquezas de nuestro país y las inmensas probabilidades de inversión que tenemos social y ambientalmente responsables. Es por ello que en mi calidad de embajador del Perú en Canadá, junto con representantes de la empresa privada y del Estado, los esperamos en este evento donde el Perú estará en la vitrina del mundo.